¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hay que ser sinceros! ¡Es la verdad! Honestamente han salido más figuras y más versiones en los últimos meses en estas versiones chinas que del propio Lego. Y este es un muy buen ejemplo. Aunque parece, pero no es así, esta figura no es de la película del multiverso de la locura, sino pertenece a la línea de No Way Home. Honestamente cuando vi la figura creí que estaba a punto de deambular precisamente por este display que trae, una basecita diferente. Y si recuerdas, hace poco te traje la versión de Doctor Strange Siniestro. Esta versión que trae una base o un display en color rojo haciendo alusión a la deambulación. Valga la redundancia que hace al utilizar el libro de los condenados, me parece. Y creí que esta era igual, pero no. Al buscarla resulta que esta pertenece a la línea de No Way Home, de la cual hay ocho figuras diferentes. Entre ellas, obviamente, las dos versiones de Tom Holland. La versión dorada del traje integrado y la versión con el traje negro. Y la versión de Andrew y la versión de Tobey Maguire. También cabe destacar que en esta línea están dos versiones del Duende Verde. Una que trae una cabeza intercambiable de Norman Osborn. Y hay otra versión que sí trae el traje clásico, de hecho como un poquito más opaco. Y las dos tienen un planeador. De esas versiones, creo que mi favorita es la versión clásica, que tiene nada más como el traje en color metálico. Y también salió una versión con un display similar a este de Dr. Strange, pero de Misterio. Este también incluye una cabecita intercambiable. Como puedes ver, esta línea está, pues sí, está bastante interesante. Yo, sinceramente, me encantaría conseguir, pues obviamente, la versión de Andrew Garfield. Ya tengo una, que por cierto, no se las he traído al canal. Y espero conseguir también, pues al Duende Verde con el planeador. Pero mientras tanto, el día de hoy te traigo la figura del modelo XP425 de Dr. Strange. Como puedes ver, la verdad tiene los colores muy, muy vivos. El display es traslúcido. Sin embargo, se me hace bastante, bastante interesante y muy bonito. Me hubiera gustado que trajera algún accesorio como otras versiones que hemos visto de Strange. Pero honestamente, con esta, así como está, de todas maneras, está bastante padre. Como puedes ver, además de, pues de este display traslúcido, también trae la típica basecita. Aunque si se la quitamos, parece ser, sí, sí se pone de pie, sin ningún problema. La verdad, estas nuevas versiones que nos están ofreciendo, me gustan, me gustan bastante, eh. Se me hacen súper, súper chidas. Creo que valen muchísimo la pena. Honestamente, cuando la vi, dije, uy, sería una lástima que mejor se la pusiéramos a Wanda. Y Strange, ¿qué? No, la verdad espero conseguir otra. De hecho, me habían comentado que hay una versión con Wanda de este mismo display. Si lo consigo, se lo voy a poner. Y si no, voy a conseguir otro para no quitarle este al pobre de Dr. Strange. Como puedes ver, solamente es de quitarse y poner. Ahí podemos ver los orificios para poner la figurita. Y la verdad es que está muy chido. Me gustó bastante, se me hace muy, muy ingeniosa esta propuesta. Y bueno, ya que la acabamos de quitar. Otra característica de esta minifigura es que la capa no es de tela, sino ya es plástico duro. Tiene sus ventajas y desventajas. A mí me gusta, porque pues no se les pegan las basuritas ni la pelucita. Pero, pues sí me causa un poco de ruido y me gustan creo que más en tela, porque pues se ve mucho más natural. Platícame, ¿a ti estas figuras te gustan con capa de tela o capa de plástico? Otra cosa es que al menos no se le está, mueve y mueve la parte de enfrente. Eso también me gusta bastante. Ya haciéndonos un poquito más de cerca. Como puedes ver, esta figura trae canitas en los lados, lo cual se me hace muy padre. Pues sí, el relieve del cabello está muy marcado y eso también me gustó mucho. Y otro detalle es que esta figura tiene doble carita. Ahí podemos ver otra versión con la boca cerrada. Y pues como más preocupado que otra cosa, vean, preocupado, triste, algo así. Y la versión en la que ya está como molesto. Me encanta cuando estas figuritas tienen doble carita. Como puedes ver, el traje está muy bien detallado. Es el traje clásico en azul. Ahí podemos ver el collar o la cadena con el dije del ojo de Garamoto, Garamoto, como se llame. Pero me gusta mucho que cada vez tienen más detalles estas figuritas y están cuidando mucho el diseño. De hecho, me atrevería a decir que en los últimos meses he visto figuras mucho más cuidadas de estas versiones chinas que incluso de Funko. ¿Y Funko qué? Pero es que sí, realmente han estado más padres últimamente estas figuritas en el sentido de los accesorios, diseño, color, pintura y, por supuesto, creatividad para presentar las figuras. Platícame, ¿qué te pareció esta nueva línea de figuras de la película Spider-Man No Way Home? ¿Se te hacen bonitas? ¿Se te hacen equis? ¿Tú prefieres mil veces la licencia oficial de Lego? También se vale que me lo platiques. Recuerda, lo más importante no es el precio, no es la marca, es más, ni siquiera el tamaño de la figura. Lo importante es que a ti te haga feliz y que te llene. Y, por supuesto, también las historias que estás construyendo con todas y cada una de estas figuras y colecciones. Porque recuerda, detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.